Un día más, buena noche, un viaje más, nos estamos yendo a Lima, Perú, nos vamos a presentar en el Friki Festival, estamos súper emocionados, ha pasado más de dos años desde la última presentación que tuvimos como The Covers Duo, nuestro último show fue en Chile, y ya se extrañaba, ya al mes se extrañaba, se extrañaba poder tocar y estar con ustedes y sentir la energía y conocernos y todo eso, entonces, bastante emoción, igual un poco de miedito, nervios, después de tanto tiempo nervios, hemos ensayado bastante para este show, ya saben que Pamela se operó hace ya dos meses y medio, casi tres meses, tuvo una operación bastante delicada, entonces en estos tres meses ella también se ha estado preparando y cuidándome, física y mentalmente, para, igual aún no está al 100% recuperado, yo diría un 70%, que ya es más del 50% y eso está bueno, entonces esto igual hay que estar con mucho cuidado de Pamela, pero obviamente llegamos acá a entregar todo de nosotros, y eso sí que acompáñenos en este viaje. ¡Ya! ¡Ya estamos en nuestra habitación! que está súper, 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 súper bonita, tenemos un clóset, que parece que se nos robaron la puerta, está hermoso, pero es concepto open closet, tenemos televisor, cama, luces, luces modulares, porque si yo quiero, puedo poner esta luz más abajo, sin romper, o la podemos poner para arriba, maravilloso, lo mismo con la luz del otro lado, ahí está la Pamela, son las 2 de la mañana, digamos que llegamos al aeropuerto tipo 11, no, a las 12, a las 12, este ya hasta salir de ahí, digamos que entre una media hora, 45 minutos en llegar acá, luego salimos a una gasolinera que está a dos cuadras, que tiene 24 horas, y nos compramos un par de sándwiches y ahora ya estamos en la habitación, vamos a descansar, y mañana empezamos un nuevo día, así que, buenas noches. ¡Hasta mañana! Y me olvidé de mostrarles este regalo maravilloso que nos deja la organización del Friki Festival, con algunos alfajores, unos chips, unas galletas, agua, agua peruana, o sea, pisco, delicioso, se ve una maravilla todo lo que está en ese regalo. No le vamos a abrir porque mañana nos vamos a tomar una bonita foto para nuestras redes sociales. Empieza un día más, nos acabamos de levantar, son más o menos las 9 y media de la mañana, nos vamos a ir a desayunar. Hace un poquito de frío, pero como estamos cerca del mar y todo, se siente como que saboriza esa humedad. Como que quiere ser caliente, pero no es todavía. Ajá, es muy interesante. Entonces, eso, ¿tuviste buen descanso? Sí. Tuvimos buen descanso, buen descanso de este viaje y nos preparamos para un día espectacular. Muy bien. Bien, acabamos de desayunar, excelente el desayuno. Pamela se tomó una sopita de verduras. Yo me comí unos huevos revueltos con unas cebollitas que habían por ahí y un poquito de queso. Ya saben que yo me pasé a mi dieta súper proterinesca. Pamela un poquito más verdure y frutil. Nos encontramos con Gerardo y con Eric y nos pusimos al día, conversamos porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Esperemos que ya se vayan retomando los eventos nuevamente para vernos con esas amistades que se han hecho a lo largo de estos años que son maravillosas e invaluables. Y también, obviamente, para vernos con ustedes porque es parte del encanto de todo esto. Hoy tenemos una especie de día libre. Entonces nos vamos a ir a pasear, queremos ir al arcomar, queremos... Ya saben que nuestro tipo de turismo es mucho más urbe, mucho más centros comerciales, mucho más ciudad, mercado y todo eso. No somos muchos de zona histórica, aunque sí nos gusta y todo eso, pero yo prefiero más la ciudad. La vida real. La vida... Digamos que como la vida cotidiana. Ajá. Sentir... Sentir eso del pueblo. No. Estar entre los mortales. No, este... Más como cuando estamos en la ciudad y nos vamos a ir a hacer compras. Eso. Eso me gusta más que el turismo de... El turismo, turismo, turismo. Así que vamos a este lugar turístico. Ajá, el típico... O sea, el típico sitio donde ves de europeos o... Ajá. Eso. Porque aparte todo suave, todo suele ser un poco más costoso. Todo uno aquí con la cara de latinoamericano, de suramericano, de figura prehispánica, pasamos desapercibidos. No te ven como estadounidense. No es cierto, ayer te hablaron en inglés. Ah, pero es que estoy con la mascarilla que me toca toda la cara y me hablaban en inglés. Y yo, perdón. ¿Cómo dice? Es una aclaración de salud. Ah, es que pedían para entrar a Perú hay que hacer una declaración súper interesante. Curamentada. De que obviamente no tenemos síntomas, no tenemos esto, tenemos las vacunas al día. O sea, certificada de las vacunas. Entonces, vámonos de paseo. Sí. A ver, les voy a agarrar desde el cuello y nos vamos. ¡Gracias! 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 Muy bien, acabamos de llegar al evento. Ya ayer ya no prendimos la cámara, ya vieron todo lo que comimos y caímos totalmente rendidos. Fuimos a dormir. Nos fueron a recoger tempranito. Ya estamos en el camerino. Vamos a hacer pruebas de sonido y ahora sí a filmar lo que se pueda del evento. ¡Vamos! Ok. Y voy a subir un poco a la gitara. Seguí así en medio. Desde que no va a tomar ovar a la vida Acabamos de probar sonido como pudieron ver No sabemos si es que la cámara estaba captando muy bien Ahora vamos a hacer un poquito de tiempo Nos queremos ir al Mall del Sur Porque estamos digamos que al frente Este para pasear Para desestresarnos Para despejarnos Porque claro son dos años sin tocar en vivo Entonces los nervios Es más Creo que los nervios me están haciendo sentir medio raro Medio raro de la panza Como que estuviera mal de la panza Pero no estoy mal de la panza Son los nervios Así que bueno, vamos ¡Vamos! 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 Escucha mi voz, nos crecerás ¡Oh, yeah! Continúa la cita, por ser mi alma ¡Oh, yeah! Con todos los sentimientos que así llegarás ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Sense ya! ¡Jove en el que te quedó! ¡Sense ya! Siempre lucharás ¡Sense ya! Unidos por tu fuerza ¡Sense ya! Siempre lucharás ¡Sense ya! ¡Echadrán! No importa lo que tú seas, debes tener ánimo amante ¡Echadrán! 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 Si no te digo razón, se te doyó ¡Hay alma que quita más soltana! ¡Echadrán! No importa lo que tú seas, ¡Echadrán! No importa lo que tú seas, No importa lo que tú seas, ¡Sí ya no puedo ver! Pasa el peligro ¡Echadrán, no importa lo que tú seas, No importa lo que sos, ¡Echadrán! sin tu amor Vamos a visitar la ciencia de la voz Es el fin de la mañana Vamos a armar la ciencia de la voz La fantástica aventura de la vida La fantástica la resistencia La fantástica La fantástica La fantástica La fantástica Y La fantástica La fantástica La fantástica La fantástica La fantástica Losлет Losлет serpındaki ¡Gracias! 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 ¡Sólo no todo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Sólo volvemos a ver! ¿Qué les diré? Ya estamos en el aeropuerto, terminamos el show súper 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 ultra cansados, llegamos a dormir, fue increíble, hicimos todo lo posible por tomarnos fotos con todos, lo que pudimos, yo me escapé un rato, Pamela se escapó un rato, ahí estábamos esquivando a las de seguridad, porque claro, todo se retrasó, no más de una hora, pero ya se tenía que cerrar. Y no se podía quedar la gente ahí, pero bueno, con los que nos tomamos fotos, pues, encantadísimo, con los que no, la próxima será, igual les agradecemos muchísimo por ir al show. Yo estoy muy contento, porque Pamela hizo el triple esfuerzo, porque no olvidemos que ella se operó recién y aún no está al 100% recuperada, y obviamente cantar y estar en un escenario y todo eso es fuerte y es difícil, y digamos que Pamela no está al 100% físicamente por la recuperación, pero yo creo que todos los aplausos de este show son para ella y su esfuerzo. Y todo el ensayo y la preparación que ha tenido, porque ella hasta se hizo una rutina, un plan de ensayos, subiendo intensidad, practicando el estar de pie, algunas canciones sentadas, es increíble. Yo ya les había mostrado en el directo en Twitch eso, síguenos en Twitch, Covers Duo, y eso. Entonces ahora, digamos que esto fue como que ya una etapa un poquito más amplia de su recuperación, y yo creo que ya retomamos el contenido aquí en el canal, este, y obviamente nos seguiremos reforzando al mil para entregarles la mejor calidad posible, y eso. ¿Algo que decir? Gracias por los regalos, por tenernos paciencia, por tener paciencia en los de seguridad. Qué lindo, o sea, qué bonito volverles a ver y volver a tocar para ustedes, fue hermoso, fue lindísimo. Y queremos agradecer obviamente a toditos, a Mall del Sur, a Friki Festival, a Leslie, a Catherine, a Coco, qué genial que es verte por ahí, a Sakai, estuvimos por teléfono, pero estuvimos del mismo país, bonito escucharte como que en la misma radio señal. Este, a la gente de seguridad, al staff, a los encargados del sonido, que estuvieron siempre súper pendientes. Sam, Sam también excelente, todo el show estuvo muy pendiente de nosotros, eso estuvo maravilloso. En serio, muchísimas gracias a todos los que fueron, como siempre decimos ustedes, son la mitad del show, nosotros la otra mitad. Este, y ya vamos a mostrar lo que nos regalaron cuando lleguemos a la casa, y entonces ahorita nos queda un poquito más de viaje, y nos queda exactamente cinco minutos de video de espacio en la tarjeta. Ajá, y vamos, bueno, sí creo que tengo otra memoria para ver si podemos hacer más tomitas de nuestro regreso. Así que... Esperamos que hayan disfrutado nuestro show. ¿Ajá? Se escuchó que lo disfrutaron. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, gracias a ustedes. Así que, bueno, sigamos. Ya mismo llegamos a Ecuador, estamos en el aeropuerto de Lima, a unas dos, tres horas de salida. Así que vamos. Y listo, es un nuevo día, llegamos de viaje, descansamos, y ahora sí nos levantamos para organizar todos esos regalos tan bonitos que nos dieron por allá, y estamos súper felices de enseñárselos. Sí. Vamos a empezar con estos piscos de acá que nos regaló Makoi, también un líquido para el baby, entre otras cosillas más. Te queremos agradecer mucho por la buena onda, y esperamos que hayas disfrutado el show, al igual que todos. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Freaky Festival y el Mall del Sur nos hizo una canastita que por ahí la vieron en historias. Y bueno, y al principio del... Ah, sí, claro. Este video. Entonces aquí guardamos nosotros siempre las notitas, este es un blog de notas, chifles, chucherías, cosas que nos encantan. Ya nos comimos. Cuenta lo que me pasó. Claro. Bueno, yo me moría por abrir esta cosa, porque se ve bien tóxica, se ve deliciosa. Entonces, siguiente día, porque llegamos de la madrugada, ya filmamos y dije, ya, me voy a probar. Y probé, y estaba rico. Y esto es como que tiene una especie de melcocha en la parte... Si no estoy comiendo ya van a entender por qué, es ahorita. Entonces tiene una especie de miel así, amelcochada, y tiene unas grajeas. Entonces yo me comí más que... Y sentí que se me metió una grajea en una muela. Y yo dije, uy, se me metió una grajea en la muela. Entonces inmediatamente fui por el hilo dental y el hilo dental se rompió. Y dije, ay no, ¿qué me pasó? Entonces me pegué un susto, porque dije, se me rompió la muela, o se me va a romper la muela. Entonces estaba súper tensa, porque dije, imagínense que se me rompe la muela en pleno show. Imagínense que me pasaba, estaba muy tensa por eso en el show, porque yo sentía que algo había ahí. Y luego ya todo el sábado comí normal con los dos lados, pero sentía algo raro en la muela. Y al siguiente día, domingo, que era el día del show, dije, solo voy a comer con este lado, porque imagínense. Y de hecho ya hice eso, vine acá, volvimos de Ecuador, y antes de irme a dormir, me fui a lavar los dientes. Y yo tengo un irrigador dental que no lo llevé, porque era en mucho aparato. Y el rato que me estaba haciendo, o sea, ya me lavé, me hice con la seda dental, me hago con el waterpick, y ¡pum! ¡Se sale la muela! Entonces estaba yo... O sea, se le sale un pedacito, no se le salió la muela. No, no toda la muela, pero es un buen pedazo. Entonces dije, ¡ay, qué bueno que ya estoy aquí! Y entonces hoy fui al dentista, y me dijo que tiene que hacerme una endodoncia y ponerme una corona. A ver, yo quiero probar porque yo no probé. Momento ASMR de abrir un Gustozi, Doña Pepa. Aquí está el micrófono para que escuchen bien. ¡Cómo suena! Es que la parte de arriba seguro está pegada. Mira, 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 que es todo melcochoso. Es delicioso. ¡Oh, sí! A ver, vamos con mi muela. Pilas con las trajeas que yo les tengo trabando. Es riquísimo. Está delicioso. Sigue. Y entonces voy a continuar con los regalos. No, papá, no tenía el trajeo. Y tiene como un saborcito anís. Muy rico. A ver. Entonces, bueno, estos chuches nos dio el Frigifestival. Delicioso. ¡Ay, este dibujo! Pero es que alguien que me explique. Esto es una cosa, Van Cooper. Muchas gracias. Pero miren esto. Ya vamos a hacer fotos. Seguramente ya está hecha la foto para Instagram. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Y atrás nos escribió una carta. ¡Qué cosita! Gracias. Acá tenemos otra carta. Muy linda también. Muchísimas gracias. Qué pena que no tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos. Aunque yo salí. Aunque esta vez sí. Yo salí. Esta vez sí nos escapamos más tiempo. Sí nos alcanzamos a tomar selfies. Un poquito. O sea, yo después del show, mientras tú, mientras David estaba guardando todas las cosas, yo dije, ¡ay, no! Es que hay mucha gente afuera y yo quiero tomarme fotos. Entonces yo salí y dije, ¡ay, segurita me va a regañar! Pero dije, no, no importa. Entonces lo que hice fue agarrar los teléfonos y empecé a tomar selfie y cambiaba de teléfono selfie con los que más alcancé. Y eso fue la parte fotográfica de After Show. Y luego ya la seguridad me dijo, ya, ya basta, ya, se acabó. Así que ya no. Ah, y también nos hizo este también. Ella lo hizo con sus manitas. Y esas cosas son tan preciosas. ¡Oh! ¿Qué más? Ay, KM Eventes Virtuales es lo máximo, siempre, en serio. Me regaló unos lentes de contacto que son bellísimos, bellísimos. Mil, mil, mil gracias por el regalito. Y esa tienda ya tiene comida, tiene accesorios, tiene lentes, tiene pelucas. Esa tienda es lo máximo. La conocimos en el 2018. ¿17 no fue? O 17, ajá. Igual en los puestitos del evento. ¿Qué más? ¿Qué más? Space Compras. Space Compras. En Instagram. También nos hicieron unos regalos señales. Pues, ah, que estoy puesta, por cierto, miren. Son unos accesorios de acero preciosos, mal plan. Igual esta pulsera. Mis anillos están en, ya están con los anillos, no están acá. Y con el collar con el que toqué en el show, que fue este. Entonces dije, oh, maravilloso, me voy a subir al escenario con el collar. Y estos aretes también, no sé si es que se alcanzan a ver, pero son preciosos. Ya voy a hacer una foto. Y este arete también está súper rockero, súper lindo. Muchas gracias, muchas gracias por los regalitos. Blim. ¿Qué más? Nos regalaron un cartel. Súper pegable. Un collarcito para David. Oh, sí, un collar de One Punch. One Punch. Muchísimas gracias también. Va para show. Y una tazita de Kylo Ren. Una taza de Kylo Ren. Date cuenta, amigo. Date cuenta, amigo, sí. Tres películas. Abre los ojos. Tres películas, Kylo. ¿Ya? ¡Ah, y esto! Ay, esta llama que está preciosa. Esta, esta venía con una notita. Aquí está. Aquí está, con sus notitas. Gracias, Ofelia. Gracias a su esposo y a su Joaquiano. Y ya. Y tenemos, ya presenté. Sí, eso fue lo primero. Los Piscos de Aja fue lo primero. Y este póster también. Te regalaron un póster de... Ay, sí, de Stranger Things. De Doctor Extraño. Doctor Strange. Que está maravilloso. Está bien bonito. Está bien bonito. Y eso me recuerda que debería ver la película hoy. Sí, hasta ahora no la hemos visto. La preparación para el show. Lo que pasa es que yo estaba... Ah, aparte. Estaba enfocada con... La operación de la chica que al lado mío. ¿Eso saben? Sí, sí. O sea, si nos siguen en Twitter o en los directos y todo eso, saben que le operaron. Tuvo una operación delicada de la zona, este... ¿Cómo se dice? Eso. ¿Abdominal bajo? No, útero. Ah, sí, ajá. De la zona úteril. Pélvica. Pélvica. Tiene una apertura ahí. Salió todo para que revisen, quiten, corten. Entonces, es una recuperación bastante larga. Y sobre todo para cantar o subirse a un escenario y todo eso, se complica, pero... Claro, y también me dio anemia. Por la operación. Por la operación perdí mucha sangre, entonces estaba súper, súper débil. Y si es que alguien nota que estoy más flaca, sí estoy más flaca. Bajé como seis kilos, que aún no lo recupero. Entonces, me veo en las fotos y me veo súper flaca. Ojalá que ya poco a poco... Pero en Perú subió un kilo. Ah, Perú. Hashtag Perú engorda. Pero qué rico, qué rico. La comida, delicioso. Así que, ocho en el chat por el esfuerzo de Pamela. Y yo la veo maravillosa en flaca, morada, verde, cualquiera de sus formas. No debía saltar todavía, pero es que era inevitable. O sea, es que tener un show en vivo después de tanto tiempo... No me importa que me duela ahorita, pero ya me va a pasar. O sea, pero fue hermoso, fue lindísimo. O sea, a mí me gusta mucho que la gente disfrute nuestro show. Entonces dije, a la mierda, vamos a hacer lo que hay que hacer. Entonces, espero que les haya gustado el show también. Yo los vi muy felices. Ahí estaban haciendo Mosh y todo lo que queríamos ahí. Estuvo genial. La organización genial también. Bien, muchísimas gracias nuevamente por todo Freaky Festival. Leslie, Katherine, Felipe, Don Flavio, que nos dio un tour del hotel. Del aeropuerto del hotel nos dio un tour de Luxor. Oh, sí, Don Flavio con toda la historia de Lima la pasamos. El viaje se hizo cortito del aeropuerto del hotel. Sí, quién más. Isabel, Felipe, Angélica. Y bueno, todos, todos los que se acercaban a preguntar si necesitábamos algo, si queremos algo de comer o de tomar. Qué lindos, qué lindos. Muchas gracias por esos pequeños detalles. El sonido estuvo... Ah, eso ya lo dijimos. Eso ya lo dijimos. Ya basta que el sonido estuvo súper bien. Estuvo súper cool. Ajá. ¿Qué más? Eso, ¿no? Eso. Esperamos que hayan disfrutado este vlog después de tanto tiempo que no hemos hecho un vlog. Pero, este, y ojalá vengan muchos más. Ojalá podamos ir a más sitios. Ojalá podamos conocerles a todos ustedes. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Ah, ya vamos a ir retomando los covers. Acabamos de hablar de lo de la operación. Entonces, por eso hemos hecho este IATUS, esta pausa. Este, y vamos a ir haciendo pruebas de las capacidades que ya tenga Pamela para grabar. Este, y para seguir sacando contenido. Pero hasta eso nos podemos ver en Twitch. La tía va a empezar a hacer directos. Va a retomar, va a retomar su canal de Twitch. Ella está como Pamela Rombel ahí. Yo suelo usar la cuenta de The Covers Duo. No olviden seguirnos por ahí. Ya vamos a hacer nuevamente todo el setup para Pamela. Para que prenda sus directos y hablen de comida. Porque creo que es lo único que hacen en sus directos. Tengo que contarles a todos en detalle todo lo que pasó. Para que se entienda por qué no hice directo tanto tiempo. Y eso. Nuevamente muchísimas gracias y hasta el próximo video. ¡Los queremos! Gracias por todo.